Muy buenas amigos, mi nombre es Tato Riveri y bienvenidos a un nuevo video. Y obviamente no olvides suscribirte, activar la campanita, dejarte un comentario, poner manito arriba porque eso ayuda muchísimo. Compartirlo en todas tus redes sociales, me podes seguir en todas mis redes sociales que están acá. Y ahora sí, sigamos con el video. Y este video es auspiciado por... este gato. Mentira, no lo auspicio el gato. ¡Qué buena intro que metimos! Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a hablar de algo muy particular que nos sucede a todos o más particularmente a los que se quieren venir a vivir a Buenos Aires. Si ya vivís en Buenos Aires también te va a servir este video. Este video tenía pensado hacerlo más que nada en junio del 2020, pero hubo una pandemia que no nos pudo dejar mudarnos y se complicaron las cosas. Como bien sabemos, la pandemia afectó en gran parte a un montón de personas y sobre todo en el tema de mudanzas, que había que sacar permisos, que el tema de los alquileres que subían, que bajaban, que no sabías cuánto ibas a pagar y todo eso. Pero antes de todo esto, ¿qué se necesita para alquilar en Buenos Aires? ¿Qué te piden los dueños para alquilar en Buenos Aires? Y sobre todo, ¿en qué zonas hay que vivir? Todo en este video. Cuando hablamos para mudarnos o dónde nos queremos mudar, o sobre todo la zona en la que nos queremos mudar, hay que tener en cuenta qué zona te gustaría vivir a vos o qué zona te queda más cómoda a vos. A tener en cuenta el tema de trabajo, facultad o vida o lugares o que te gusta frecuentar. No es lo mismo vivir alejado de la zona de trabajo que vivir cerca. Con respecto a las zonas, también tienen que ver el tema de los valores, porque no es lo mismo un valor en alquiler de Palermo, que uno de Caballito, que uno de San Telmo, que uno de Balvanera. Son todos diferentes. Con respecto a los alquileres que uno busca, en mi caso, vamos a ponerlo como ejemplo, mi idea es buscar dos ambientes o tres ambientes. Más que nada porque en un monoambiente somos dos personas y no podemos vivir en un monoambiente dos personas. Si les cuento un secreto, yo vivía con tres personas en un monoambiente de 22 metros. Si quieren saber cómo es, saquen la cuenta. Fue complicadísimo, dormíamos cama cucheta y uno en el piso. Era un quilombo, siempre había gente. Pero no vamos a hablar de eso, ya les voy a ir mostrando y cómo va a seguir esta gama de videos. Sigamos. Teniendo en cuenta el tema de los departamentos que hay en capital, sobre todo, tanto sea capital o provincia, se pueden conseguir lo que es dos ambientes, tres ambientes o pH. El que consigue un pH es Dios, porque no se consigue. Y el que lo consigue... En lo que son dos ambientes o tres ambientes o pH, hay un tema muy polémico que a más de uno le genera como un odio en sí o directamente te dan ganas de matar al dueño. O también a la inmobiliaria o a cualquier persona que pase por ahí. Con tal de matar, uno es feliz. Igual no vamos a hablar de matar acá. No hay que matar a nadie. Con respecto a los valores de los alquileres, sinceramente están como muy excedidos en lo que es un valor de un alquiler. Me siento como el meme ese de esta, el valor del alquiler y el valor del alquiler. Si se ponen a buscar en páginas, se van a dar cuenta que los precios no van acorde a la zona o la zona no va acorde al precio. Siempre como es una polémica, no es una balanza que esté bien equiparada. Teniendo en cuenta el tema de los valores, en este caso muy puntualmente, un monoambiente está entre 14.000 y 20.000. Un dos ambientes está entre 20.000 y 30.000. Y un tres ambientes ya se fue a la mierda. También si nos ponemos en la balanza de lo que es la zona con el departamento, los precios tampoco van equiparados. Hay gente que adquiere un departamento a 30.000 pesos, 20.000, pero tiene un montón de expensas. Entonces, cuando sacas la cuenta, al final, todo tu sueldo que ganaste trabajando se te va en el alquiler. Es por eso que muchos que tratan de vivir solo buscan irse más alejado, porque mientras más alejado estás de capital federal, más barato te sale. Pero eso no quiere decir que yéndote a vivir a provincia, pagues más o pagues menos. Ten en cuenta que depende del departamento donde uno lo alquila, le va a salir más o le va a salir menos. En tema de valores, tanto sea provincia como capital, creo que la única diferencia es que cuando se firma el contrato, si es en provincia se certifican las firmas y si es en capital no se certifican las firmas. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Un punto muy importante y es algo que cambió anteriormente o no cambió o sigue igual, todavía no lo sé, porque es como que los requisitos para alquilar en Buenos Aires son como puntos que tenés que tener muy en cuenta y hay algunos que se van al carajo y hay otros que te sirven. Entonces, lo principal que te piden es que tengas garantía propietaria de capital. Teniendo en cuenta que te querés venir a vivir a capital, no todo el mundo tiene garantía, ni todo el mundo tiene casa. Es muy común de los dueños decirte, no, que si no tenés garantía de capital, no te alquilo. Capaz que vos tenés garantía de provincia o tus viejos viven en el interior, como es mi caso, y no te la aceptan. Me pasó a mí que yo tengo una garantía propietaria de dueño directo a la cual la puedo utilizar y me dicen, no, garantía de provincia no podemos, solo aceptamos capital. ¿Qué parte de dueño directo no entendés? A lo que me respondió, no, porque es inembargable. Primero y principal, te piden que tengas garantía propietaria, sea de capital o sea de provincia. Eso se puede hablar, ¿sí? Los dueños tienen que estar abiertos a hablar y a escuchar más que nada. Porque hay algunos que se cierran en que quieren solamente capital y hay otros que te dicen directamente que sí, acepto. Después, otro de los puntos es el tema del valor que uno tiene que poner para alquilar. Para que tengan una idea, hoy 2021, al día, a la fecha que estoy grabando este video, más o menos, para que tengan un número, son 100.000 pesos. Si vos que estás mirando el video, te agarrás la cabeza y decís, ¿cómo puede ser tanto para alquilar en Buenos Aires? ¿Pasó? ¿Qué querés que te diga? ¿Pasó? En principio te piden un mes de depósito, un mes de alquiler, un mes porque sí, un elefante, una cabra, una escalera, una naranja, dos kilos de tomate, tres de milanesa y medio kilo de asado. Te piden un montón de requisitos, pero para pasarlos y repasarlos bienes limpios es un mes de depósito, un mes de alquiler. Los son horarios que te piden la inmobiliaria, en este caso, depende si alquilas por inmobiliaria o si alquilas por dueño directo. Y este punto es muy importante porque si uno alquila por dueño directo, es un poco más fácil porque habla directamente con el dueño. Cuando es por inmobiliaria, es un toque más complicado y te piden más plata. Pero lo hacen más que nada para que el dueño no reciba esa plata y, bueno, evadir y que la maneje otro. Simple. Explicado. En el tema del contrato, con la nueva ley de alquileres, ahora se dice que tienen que ser tres años de alquiler. Lo que antes eran dos años de alquiler. Si te pones a pensar, dos años en un alquiler se pasa volando. O sea, vos empezás, por ejemplo, en enero estás todo ese año perfecto, pero ya al año siguiente tenés que pensar que te tenés que mudar o tenés que renovar. Y si te piden renovar, tenés que poner más plata. O sea, tenés que poner casi lo mismo que mudarte a un alquiler nuevo. Todo es plata en esta vida. Todo, 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 todo es plata. Todo es plata, la puta madre. Con el tema del aumento, tiene que ser el 30% anual. Señor dueño, 30% anual. Hay algunos que te dicen, yo quiero el 15% semestral. Lo cual va a hacer que vos cada seis meses tengas un aumento en el departamento. ¿Vas a terminar pagando más? Sí. Y los que me quieran discutir que no, no pagas lo mismo. Se paga más. Se paga más. Hay algunos que te dicen, sí, acepto el 30% o no, no acepto el 30%. Eso se puede charlar. Pero más que nada tengan en cuenta que sí te ponen. 30% anual es mejor. Sí. Con el tema del depósito que te hacen poner. Más que nada el depósito es para que tengan una idea. Es por si rompes algo del departamento, por si hay que arreglarlo. Un consejo que yo tomé la decisión de no pedir el depósito directamente y entregarlo. Porque es como plata perdida. Supuestamente por contrato es una vez que vos dejás el departamento, a los 60 días te lo devuelven. Pero en esos 60 días puede pasar algo de que se rompió algo y te saltan con que hay que arreglar esto, hay que arreglar lo otro. Entonces directamente para mí es plata perdida. Es más fácil decir, mira, no quiero el depósito, déjatelo y nos vemos. Bye. Lo que hay que recalcar más que nada en este tema de los alquileres y que he visto en los avisos de publicaciones que ponen es que no se aceptan mascotas. Lo cual hasta ahí podemos tener un debate en qué tipo de mascotas se pueden tener en un departamento. Para que tengan una idea, más o menos para ponerlos en contexto. Un perro grande en un departamento no puede vivir porque el perro necesita salir, necesita correr, es entendible. Pero si tenés un perro chiquito, tipo caninche o chihuahua o algo así, pongamos que acá hay un perro. Mmm, perrito, perrito. Sí se puede tener. Hay algunos que tienen gato, yo tengo gato y el gato no molesta. Lo único que hace es comer, dormir y cagar y saltarte por las noches. Pero, pero, hay algunos que te dicen no acepto niños. Señor dueño, ¿cómo carajo no va a aceptar niños? ¿Cómo hace una familia, mamá, papá y el nene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo el niño? No te hizo nada. O sea, no se entiende. Es algo que los dueños directamente te dicen que no aceptan niños porque pueden o pintar la pared o pueden romper algo. Pero a ver, la pared se puede pintar tan simple como es. Al momento de buscar alquiler o los lugares o las aplicaciones donde hay que buscar alquiler, existen una gran variedad. Tienen Zona Prop, Argen Prop, Clarín, Market Play de Facebook. Pueden ir a las inmobiliarias. En todas las inmobiliarias tienen que tener por ley, supuestamente, un papel que diga todos los alquileres que tienen disponible. Porque puede pasar en la gran mayoría de los casos, y ninguna inmobiliaria se escapa de la regla, en que uno entra a la inmobiliaria, pregunta, ¿tenés algún alquiler? Y de alguna manera te dicen, sí, tengo este, pero tienen los peores. Entonces, hay que, es una búsqueda constante. Después también hay que ver en tema de las fotos, porque por fotos se ve un departamento muy lindo, muy bonito, limpio. Pero cuando llegas al departamento te querés sacar los ojos con una cuchara, porque no es lo que viste. Como para ir cerrando el video, voy a hacer una serie de videos en donde les voy a enseñar a buscar departamentos, o lo que yo me baso en buscar un departamento. Sobre todo voy a estar buscando en Zona Prop, en Argen Prop, Mercado Libre no, porque no me fío tanto. Pero en estas dos primeras, y en Market Play, por ejemplo, de Facebook, que te muestran muchas fotos, y podés hablar a veces con el dueño directo. También, más que nada, vamos a poner las fotos y voy a ver el departamento, porque es como lo dije antes, por fotos puede ser muy bonito, muy grande, pero cuando entras al departamento te pegas un tiro. Y así es, señores, llegamos al final del video, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, espero que les sirva todo esto, y esto se viene muy bien, y muy bueno, porque me tengo que mudar, y entonces dije, vamos a hacer algo y les voy a enseñar cómo hay que buscar un departamento. Si se preguntan por qué sé todo esto, por qué tengo idea de cómo buscar un departamento, trabajé en una inmobiliaria, y sé lo que busca el dueño, sé lo que busca el inquilino, y sé lo que busca uno, y también sé lo que busco yo. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau. Suscríbete al canal, entonces cuando sacas la cuenta al total, además este es el primer, ya tendría aquí terminando, ¿no?